El fin del mundo se hace y falla El evangelio se acabará El rey señaló que se acabará de cumplir Por eso no entiendo como el tiempo está En aquel día mandará la gente Desesperada por su mandado El evangelio se acabará de cumplir Por eso no entiendo como el tiempo está El evangelio se acabará de cumplir Por eso no entiendo como el tiempo está Por eso no entiendo como el tiempo está El evangelio se acabará de cumplir Música 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 A lo mejor que ya no íbamos a querer hermanos, aleluya Vamos a disfrutar estos momentos todos juntos hermanos, aleluya La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Y la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé con el corazón